Nada más, ni una más, ni una más, ni un asesino, nada más, ni una más Las mujeres en la cara de la gente Diferente, se matan las mujeres en la cara de la gente Por machista y patriarca ¡Se se va a vencer! ¡Suscríbete! ¡Se se va a vencer! ¡Se se va a vencer! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! Mi cuerpo es mío, yo he vencido de autonomía, yo soy mía porque no, que te dije que no, pendejo no. Mi cuerpo es mío, yo he vencido de autonomía, yo soy mía porque no, que te dije que no, pendejo no. ¡Gracias! ¡No, señoras, no sean diferentes! 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 ¡No, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video